y qué pasa people bienvenidos a un vídeo más en el canal bienvenidos a american truck simulator en colombia real map y el día de hoy vigente continuamos con estos bellos capítulos de vida camionera nos encontramos nada más y nada menos que una poderosa chevrolet nqr vigente red guard euro vean por acá esta maravilla de nqr que tenemos el día de hoy con la nqr del parcero santiago que ahora vamos cargados con platanito papi vea plátano verde bien empacado ahí más nada más y nada menos estamos en puente que también y vamos a llevar una planta detrás a una planta como tal mi gente que produce platanitos fritos o tostones como le llaman así bien grandes bien sabrosos papi para comer con guisito por encima con camarones hay que sabrosura bueno encontramos con esta hermosa nqr vigente que vamos a estar llevando el día de hoy así que espero que este vídeo les guste muchísimo que se entretengan que se diviertan que lo apoye con un grandioso like y siendo más vamos a aprender esta belleza en nuestros capítulos de vida camionera vamos a poner por acá los estroscópicos vean eso qué maravilla ahí estoy haciendo escuchar motor potente motor power mi gente motor con puro poder vamos a ajustes de luces vamos a encender estos por acá vamos a poner esto por aquí y ahí está bien una maravilla buenas luces por ahí la verdad bastante bastante chévere bien bonito el carro así que siendo más mi gente vamos a arrancar con esta maravilla cabina interna vamos a ver los vídeos ahí está soltamos freno colocamos el primer cambio arrancamos ahí suavecito ya por acá bien bacancita bien bella bien bella la nqr el parcero de santiago que ahora una que otra cosita por ahí por corregir bueno como los espejos por ejemplo pero el resto esto está una maravilla frenito de líquido buen madre está potente el tráfico vamos a mantener por ahí mantenemos 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 ya saben mi gente que pueden apoyar con un puero si hicimos like oigan esta maravilla vean esto y empezamos a bajar cargaditos con el platanito encima ahí está empezamos con los túneles que son bien bacacitos de tomar porque estos platanos que tienen que llegar justo a tiempo mediante donde se nos maduren baila ya no nos reciben donde se nos maduren los platanitos mantente a la izquierda acá que es a villavicencio chipaque y bogotá a ver el power en el power en el power en el power anda bueno este carro cargado y cargado con el platanito ya está bueno vean viaducto dice por acá ah esta se va a tener una maravilla mi gente una maravilla a verla por aquí bien carpadita bien carpadita la verdad ahí acabamos que le hago a liberar ahí de bueno la verdad es que sube un paso muy bacano este carrito la verdad bueno les tengo una sorpresa en vida camionera mi gente pronto viene algo bastante bastante bonito en vida camionera mi gente algo que han estado pidiendo varios lo vamos a traer por ahí ya he leído varias peticiones sobre eso entonces les vamos a hacer caso mi gente vamos a subir ahí amarraditos vean por ahí escuchen el río como suena de bueno le prendemos los horoscópicos del vecino ahí como al hombre de bueno vean eso ahí me trae muy peor hay que se me hace que en estos colores que dijimos quedó bastante bonita saben se me hace que quedó bien bonito en estos colores aparte de trepando lomita por aquí vea lomita colombiana ahí va subiendo tranquilito el carro va a escurrir en verde va a escurrir en verde se lo puso vea y yo se lo puse este aparte porque salen tan rápido los carros osea que hay que poner una señal de ceder el paso o algo ahí y aprenda el reversado a mí 50 kilómetros aquí coleguita cargando ganado a ver apenas el abuelo lindo está turbo ahi va que trepa lomita vamos a bajarle un camión ahi va subiendo tranquilito despacito ya la subida se puso pesada nos toca amarrar el cambio ahí va para arriba culebro va para arriba el abuelo fulfilled subiendo la mitad ahí va para arriba bueno, people en los comentarios dejen cual creen que es la dobleza que les tengo para esta serie de bebida campeonera que creen que les voy a traer a la bebida campeonera mi gente que creen que les voy a traer mi people y ya vamos llegando a Péjamo estas subjetas por aquí de Cáquese son muy bacanas locos muy muy bacanas soltamos pedal 5 aquí bajamos cambio ahí mantenemos nuestra distancia al pasito, al pasito lo que es el carro como de recuperar de buen este carro se recupera muy bonito la verdad ahí va para arriba ahí va para arriba ¡Suscríbete! ¡Ay, se vieron en la mola de esos dos! ¡Ay, Dios mío! Ven ese cielo tan espectacular que tenemos ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura del cielo que tenemos! La banderita en Colombia por aquí, hundiendo ¡Qué hermosura del cielo, suba, 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 suba Ya acá y llegamos a entregar el platanito ¡Plátano llanero, mijo! Oiga, ya saben eso, ¿no? Que dependiendo de la región La variedad de plátano cambia bastante O por lo menos hay mucha gente que sí le encuentra las diferencias Al plátano que sale el quindío Al plátano que sale el valle Al plátano que sale el llano ¡Esté preparado para girar a la derecha! ¡Gira a la derecha! Ah, verdad que acá me tocaba meterme aquí a hacer este A mí me tocaba meterme a hacer este giro aquí Se me vio como si hacía un giro aquí Me tocaba meterme a esa gloria ahí para poder hacer el giro Llegamos al pueblito Vamos a la izquierda ahora ¡Gira! 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 ¡Gira por aquí, es blabecito! ¡Gira! ¡Gira! Me encanta el sonido que tiene los frenos de aire Ese gino 500 ¡Dome que belleza! Vamos a ir por la trochita, suavecito, llevando el platanito Ahí está, a ver, llevando el platanito, llevando el platanito, hombre Unos platanitos fritos, mi gente, que sabrosura, ¿no? Eso sabe muy bueno Con ahogadito Con huevito Con cebollita y tomate ¡Ay, Dios mío, chibuero bendito, qué delicia! Venga, por ahí suave, que no se nos magullen, que no se nos magullen Y después toca venir a recoger el producido y la presa No, no nos encontrará tren para sacar viajecito de acá Ahí vamos bajando, ahí vamos bajando Suavecito, suavecito Bueno, vale, no está que ha llovido por acá, vea eso No está que ha caído agüita por aquí Ahí está, ve que nos quitamos la subida ¡Ay, güey, bueno, nos quedamos enterrados! ¡Hijo de puchica, nos quedamos enterrados! A ver, a ver, a ver Y... ¡Eh, eh, 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 téngalo! Se nota que ha caído harta, güey, por acá, vean eso ¡Téngalo, téngalo, 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 téngalo! Acá se le quita el barrio y irnos para este lado ¡Ole, ole! Esa bolqueta es así, paso, güey, pedreo a todas ¡Uy, madre, enterrada que nos pegamos ahí! ¡Babecito, suavecito, suavecito! ¡Babecito! ¡Babecito, suavecito, 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 suavecito! ¡Cuando sea posible, haga un cambio de sentido! Ahí vamos a entrar a la empresa Ya tienen los tanques de agua y demás Todos los tanques de lavado Y por aquí Están cultivando maíz Ya, pues, ahí está el tractor funcionando y todo ¡Sueve, suave, 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 suave! ¡Buenas! ¡Buenas! Vamos a ver, acá hay virulite de acelerador Oye, virulite, ¿viene o no? Vamos a parquearnos Vamos a parquearnos ¡Vaya todos los tanques de lavado! Vamos a ir ¡Vaya todos los tanques! ¡Vaya todos los tanques! ¡Muy bien,itta, suaveiros! ¡Vaya todos los tanques! ¡Vaya todos! A ver, a ver, a ver, avisamos acá ya tenemos nuestros cópicos de reversa esto lo dejamos que tico para que pueda quitar la talanquera quitar puertas todo y mi gente bonita hemos llegado al final de este episodio el día de hoy con la poderosa chevrolet n qr tecnología y sus a esta vigente espero que se haya gustado un montón que se ha divertido sea entretenido no olviden de suscribirse en el canal activar la campanita las notificaciones dejar un excelente like y nos vemos en el próximo vídeo o directo hasta la próxima people bye bye chasito se despide